Y finalmente, cuéntanos sobre sus obras de arte, ¿en qué se inspira? ¿Qué lo llevó a pintar? Son muchísimos, llevo toda la vida pintando, es lo que más he hecho en mi vida, pero no es tan conocido porque no está uno ahí. Te digo, tiene mucho que ver con la cultura popular, o sea, con lo callejero, es el Arnaco, y lo otro es como más juguetón, más surrealista, la metafísica. Tengo varias series, ¿no? Hago series, es más simbolista, digamos, como el corazón este con dinamita, que es chistoso porque no sabes la cantidad de cosas que me han comentado de ese cuadro. Te digo, me dicen las cosas más absurdas, es decir, si es la traición, yo pongo ahí los elementos y la gente ya decide. Bueno, ahí aplícale que el arte es subjetivo, ¿no? Sí, y cada quien decide qué quiere decir. Cada uno trae las cosas para interpretar. Exacto. Sí, sí, sí.